Saludos querida familia, esta es una invitación para rezar el Santo Rosario toda una noche, así es, una vigilia del Rosario por el mundo, por el fin de la pandemia, por los enfermos de COVID, por sus intenciones personales, estaremos leyendo sus intenciones que nos pongan durante toda la noche. ¿Cuándo va a ser? La cita es hoy mismo, el día de hoy, miércoles 6 de julio de 2022, a partir de las diez y media de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Repito, miércoles 6 de julio de 2022 a las diez y media de la noche y hasta las seis de la mañana del día siguiente, jueves 7 de julio. ¿Ok? Estaremos rezando durante toda la noche, leyendo sus intenciones y en la cercanía de todos ustedes. ¿Cuál es el motivo? Celebramos que llegamos a 20 mil suscriptores aquí en su canal Animando tu Misa, recordándoles que somos colaboradores del Rosario por el Mundo con Eduardo Verástegui. Así que, pues bueno, los esperamos con muchísimas ansias, los espero con mucho entusiasmo, con mucha alegría, espero que podamos hacer algo tan fuerte y tan valioso como rezar el Santo Rosario por toda una vigilia, en reparación tanto de nuestros pecados como de todo esto que está sucediendo en el mundo, que es la pandemia y de tantas enfermedades, tantos dolores, tantas crisis que tenemos y padecemos día con día. Estaremos rezando el Rosario y estaremos pidiendo por las intenciones de todos. Así que los invito a que se desvelen un poquito conmigo, con nosotros, para rezar aquí con la abogada de almas, para la abogada de almas en intercesión para nuestro Señor Jesucristo durante toda la noche. No es necesario que se queden toda la vigilia, pero si nos pueden acompañar un ratito, unas dos horas, vamos a hacer el Rosario, un Rosario completo, con las letanías que corresponden. En la descripción del video, bueno, de este video no, sino del video del Rosario, les voy a poner un link para que puedan ingresar y a través de la plataforma de Google Drive, descarguen el Rosario que vamos a hacer. Vamos a rezar los misterios gloriosos del miércoles y vamos a rezar los misterios luminosos del día jueves. Entonces, pues vamos a hacer varios Rosarios. Tengo pensado que van a ser como unos siete o ocho Rosarios y pues espero que sea algo reparador y lo hacemos también pues en celebración de este logro que se consigue en el canal y para que este canal crezca todavía mucho más. Su único objetivo, el único objetivo es transmitir el mensaje de Dios a través de estas plataformas y por qué no hacer una comunidad y continuar la comunidad de oración del Rincón Guadalupano. Entonces, los espero, querida familia, queridos hermanos en Cristo. Vamos a estar aquí rezando en un ratito más. Así que los espero con mucho entusiasmo, en verdad. Prepárense, que nos acompañen unas dos horas. Sé que, por ejemplo, en algunas partes de Sudamérica nos llevan tres horas de diferencia. Bueno, si voy a terminar el Rosario a las seis, seis y media de la mañana, que se conecten desde las... para mí van a ser las cinco de la mañana, para ustedes van a ser las ocho de la mañana. Que se puedan conectar desde las ocho, por allá por Argentina, por Chile, que se puedan conectar desde las ocho y una hora de Rosario. O por qué no, uno antes de dormir y uno al amanecer. La mejor forma de iniciar el día. Recuerden que es... este tiempo es invertido, no tiempo perdido. Tiempo con Dios. Así que los espero, familia, con muchísimo gusto. Recordándoles que soy su servidor, Omar Mondragón, creador del canal, colaborador del Rosario por el Mundo. Así que vamos a rezar. Vamos a ser comunidad. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Saludos y bendiciones para todos.